¡Masivo! Y yo esta como, como, pa, humor, pa, como, pa rumbear Pa pasarla caliente, no da mi mente No favorece el sol, el turo, un seado y el calor No puede estar menos Su, 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 ma Y yo esta como, como, pa, humor, pa, como, pa rumbear Va bailando caliente, de pal y de frente No favorece el sol, el turo, un seado y el calor No puedes carmelo Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquelo, así que este party no tiene fin Hasta y vamos, brinca la casa, candela, cántala, suela Súbela esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba, buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo la voy a dejar Seguí manda la mano en el cielo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Y tú estás como, 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 como Va a pasar la cabeza, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes estar mejor Esto está como, 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 como Va a pasar la bíblan lo caliente De pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes estar mejor Bailando así es que me gusta Tomo la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba a la hora de ir a sube Oh, eh, oh, saquenote a la mano, desespera Rillas llegando de Aruba, causando la temperatura Yo te vi bailando al ritmo De barica fuerte en la esquina Tú me llevas la emoción Si todo llega alto de ritmo De tu casa, cómo, cómo va Como, cómo, cómo varon Traba, pa' salida caliente Con toda mi cabeza No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Ahora te voy No favorece el sol, tu bronceado y el calor Puede estar mejor Su, su, su. Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Dat, dat dari yankee yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Dat dari yankee yo 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 Gracias.